Hola a todos, hoy os traigo un unboxing y es que hace poquito Ediciones Kiwi hizo una promoción en su tienda y yo me animé a comprar un par de libros. Y bueno, aquí os traigo la cajita, que de hecho ya la he vaciado porque me costaba un poquito sacar los libros sin dañarlos, entonces los tengo aquí a mano. Como veis, los marca páginas que envía, que son unos cuantos, me encanta el detallazo que han tenido, y luego ya os hablo de los libros. Este primero es Amor en la fila 27, de Idne Sortal. Es una autora irlandesa y la historia es de que se trata de una tripulante de vuelo, una azafata que se encarga de unir en los vuelos en los que ella va a pasajeros al más puro estilo Emma de Jane Austen. Y me llamó mucho la atención, puesto que no había leído nada de ella, dije que esta era mi oportunidad. El siguiente, o los dos siguientes diría yo, puesto que son de la misma autora, una a la que le tenía muchas ganas y que no he leído nada de ella, y esta, qué mejor oportunidad para hacerlo. Una es Una mágica visión, una novela romántica basada en el salvaje oeste, y la siguiente es una novela contemporánea que se llama Un corazón en exclusiva. Muchas gracias por ver el vídeo, y ya sabéis, si queréis ver muchos más como este, dadle a la campanita para que os avise cuando haya nuevo vídeo. Un besazo enorme y nos vemos. Adiós. Un besazo enorme y nos vemos.